qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en cabo san lucas hoy estamos a día 29 de marzo 2020 estamos aquí en la playa del médano como pueden ver ahorita estamos pasando lo que es la temporada que estamos sufriendo batallando por pasar lo del coronavirus lo solo y lo tranquilo que está el hotel mi cabo está cerrado ya lo que es pueblonito blanco también está cerrado hoy es domingo si viene un poquito de gente viene un poco de gente aquí a lo que es la playa del medano se supone que hoy va a ser iban a cerrarse lo que es la playa completamente ya no iba a haber acceso para para venirse a bañar supuestamente iba a venir la policía a sacar a la gente la marina venimos son exactamente las dos dos y media y no pues la verdad si vemos gente que se está bañando vemos niños hay que se están bañando nos ha cerrado completamente sigue abierta se suponía luego que habían dicho que hoy ya no iban a dejar entrar a ninguna persona a lo que es la playa ayer creo que en la playa de túnguez si sacaron personas pero aquí todavía no ha llegado la verdad policía a sacarlo vamos a caminar un poquito por acá por este lado también estamos viendo si vemos gente si hay poquita gente pero la mayoría locales la gente que vive aquí de hecho allá está la otra playa que realmente si este a ver si la alcanzamos a ver de aquel lado si es la empacadora esa playa si este es muy visitada los domingos por por la gente de aquí local esta es un poquito más turística esta playa del medano y si acaso vemos uno de tres como cinco puntos que me imagino que son gente que están sentadas ahí pero esa playa está tupida hoy domingo entre estos días es que está lleno igual aquí esto no es normal que estar bien de estar bien de estar bien de esta playa así hoy estuviera en muchísima gente y no está muy tranquilo está muy muy tranquilo vean el pueblo bonito está cerrado ven el pueblo bonito está cerrado no hay camastro no hay sillas no hay nada están arreglando ahí están recogiendo todo lo que lo que este lo que ya quedó los camastros y todo eso ya lo están recogiendo domingo 29 del 2020 creímos que si se iba a poner un poquito más es difícil que la gente no iba a poder entrar a lo que es la playa pero no estamos viendo que si la gente sigue viniéndose a bañar a lo que es la playa ahorita todas las actividades motos paseos al arco paseos a ver las ballenas lo que es lo que es este todo todas las actividades de aquí del mar están cerradas no sale ni una lancha no puede salir a paseos y nada de eso ahorita si está todo muy tranquilo las tiendas todo está cerrado la mayoría si los supermercados grandes las tiendas como soriana city club walmart no hay escasez todavía todavía está muy bien acabamos de venir de el city club de walmart y tienen todo la verdad no se ha escaseado nada lo que supuestamente yo veo que en otros lugares si está este escaso este aquí no aquí hay papel de baño hay sopas carnes estoy hablando de lo que es city club y walmart soriana también pero todo está normal todo está las tiendas bien surtidas las tiendas grandes las tiendas pequeñas también en algunos lados dicen que las tiendas se han estado subiendo los precios pero aquí no es el caso las tiendas grandes solo las tiendas de las son este pues allá en las colonias si la han estado subiendo un poquito ya hemos llegado aquí a lo que es el 8 cascadas ay mi niña hermosa vamos arriba aquí este es el estacionamiento del 8 cascadas aquí si hay un poquito más de gente como les digo no es lo normal ver esta poquita de gente aquí el pueblo bonito rosé también está con poquita gente este es el hotel 8 cascadas al bal ah si al pu entonces aquí sí hay un poquito más de gente pero no es lo normal como siempre se mira es el niño de verdad tenemos lo que es bueno no tenemos el spa este que está aquí también está cerrado ya no hay gente trabajando la mayoría de la gente el hotel que está allá atrás también villas del palmar villa la estancia villas el arco creo que alguno de esos ya está cerrado o me dicen que unos están a punto de cerrar lo que es el río palas río santa fe igualmente uno de los dos está cerrado ya completamente ya este la gente ya se fue a su casita a descansar ya tiene varios días y si no unos ya los están turnando están trabajando por por días unos trabajan 5 días descansan 5 y así sucesivamente ahorita vamos a ir a lo que es el centro a ver que tal está esta playa está muy tranquila no los están sacando como se había dicho para allá no para allá si está solito todo solito vamos a ver que tal está en el centro y como como nos va allá y vamos a la playa de la empacadora ahorita nos vemos vamos vamos a la playa de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hemos bajado para acá, para lo que es el centro. Hoy es domingo y créanme que la verdad da tristeza ver Cabo San Lucas de esta manera. Es increíble que de estar en una temporada de Spring Break, pues la verdad es un 80%, hasta más, estar ahorita a nada. Entonces, es increíble ver todo cerrado a hoy domingo. No se cierra aquí en Cabo San Lucas ninguna tienda. Todo está completamente muerto. Vamos a ver para acá para que vean lo que es cualquier esquina, cualquier lado. Vamos a hacer una toma de frente. Cualquier área está completamente desierto, ahora sí. Está solo, solo, solo. Muy raro. Creo que ni las peceras están pasando. Este, todo, todo, todo está cerrado. Este, increíble, increíble ver Cabo San Lucas así. No me había tocado más que en el Odile, pero en el Odile era de comprenderse. Bueno, ahorita también, ¿no? Pero era cerrado completamente por esto, cerrado por el COVID-19. Miren, no les miento. Ese es un letrerazo ahí. Este, todo, todo, miren aquí hay una de licores que es la única que está abierta. Y ahí todo está cerrado. La farmacia, obvieron una similar. Lo que son las farmacias, que he estado viendo, sí están abiertas. Y luego, lo que es, eh, los, estos de tequila, de cerveza, sí están abiertos. Los supermercados, como les digo, no manches, neta que da hasta miedo, esto, eh, miedo, tristeza. Esto es una tienda, bueno, son varias tiendas aquí adentro muy grandes. Que, eh, ahorita está todo cerrado. Vamos a regresar, eh, para allá atrás y vamos a empezar a grabar, eh, de aquel lado también. Vamos a cortar aquí y regresamos para aquel lado donde empezamos. Ok. Aquí ya regresamos. Estamos ahí. Todo está cerrado. El dólar está a 21.50. Digo, casi las farmacias son las que están abiertas. Estas son las cuevas, los que conocen aquí, que han venido a las cuevas, también son muchas tiendas y todo está cerrado. Amigos, aquí en domingo no se cierra. Bueno, ningún día se cierra, ningún día. Ah, no, este, aquí está el Cabo Guabo, también es uno de los lugares más tradicionales, importantes aquí en Cabo. Bueno, todo está cerrado. Esperemos si pase pronto, esperemos si, y esto, no llegan mayores aquí en Cabo San Lucas. Es muy poca gente que, la que haya aquí. Creo que en contacto con otras personas no los vamos a tener. No hay nadie, no hay nadie, nadie. Muy poca gente que vamos a ver dos personas, pero son de seguridad. Ellos tienen que trabajar y cuidar ahora sí que las tiendas. Pero hace rato pasamos por aquí, pero pues ni modo. Digo, yo tampoco había bajado, tenía como cinco o seis días que no había bajado. Muy pocas peceras y aquí estamos. Hace rato pasamos por aquí en el carro. Pero está solo donde vean, si acaso una persona, dos personas, caminando por aquí. Pero es triste ver esto. Esperemos si no lleguemos a mayores. Esperemos si que... Esto pase pronto. ¿Por qué? Porque toda la gente de aquí pues paga renta. Esperemos si también la gente pues... Eh... Sean conscientes y... Y congelen las cuentas, las rentas. Y a mí también. Me congelen mis cuentas. Porque no hemos trabajado. Tenemos tiempo sin trabajar. Ah, y también les iba a comentar algo. Ahorita les voy a presumir. Que ya estamos estrenando nuestra camisa. De... Juanri. El Correcaminos. Eh... Ahorita les voy a mostrar lo que es la espalda. Está el estampado más grande. Esperemos si les guste. Y ustedes me digan si les gustó o no les gusta. Nuestro logo. Nuestro estampado. De aquí de... De nuestro... De nuestro... De nuestro... De nuestra página. Vamos a cruzarnos para este lado para que vean las cuevas. La gente que ya conoce aquí en Cabo va a ver y va a decir que es increíble ver esto. Esas son las cuevas. Solo, solo, solo. Pues aquí al lado alrededor también. Todo está cerrado. A ver Juanri, párate. Párate. Les vamos a enseñar nuestro logo. Nuestra camisa. Así. A ver qué tal les parece. Y aquí es el Cabo. Vamos a pasar a la mía. La mía dice atrás. Aquí está. Listo. ¿Qué tal les parece? Ahí a ver si... Si les gustan nuestras camisas. Pónganla ahí. Dejen su comentario. Tiene lo que es el arco. Lo que son los cactus que representa aquí en la baja. Y el corre caminos. Amigos, pues es todo. Esperemos si les haya gustado nuestro video. Esperemos si les haya gustado... Eh... Pues yo sé que es algo triste para nosotros. Para mí también. Porque pues yo también trabajo. Y vivo de turismo. Aquí en Los Cabos. Este... Estamos resintiendo. La verdad que nos dio un golpe bajo. Nos dieron un golpe que... Eh... Muy pocos los vamos a aguantar. Muy pocos los vamos a pasar. Tratamos de que nos vaya a durar... Eh... La... Pues ahora sí. Lo poquito que hay de turismo. Que lo podamos... Este... Lo podamos pasar. Lo podamos pasar. Y podamos trabajar con ellos. Eh... Los invitamos que se suscriban a nuestro canal. Le den like. A la campanita. Este... ¿Qué les pareció nuestra camisa? Aquí en... Eh... En los hoteles que hayamos pasado. Eh... En los hoteles. En los videos que ya estamos pasando de los hoteles. Vamos a pasar más hoteles. Y probablemente hagamos también rifa para... Para rifar lo que son las camisas. Y lo que son las... Este... Los hospedajes aquí en Cabo. Y paseos también. Bueno pues nos vemos. Esperemos si les haya gustado. Saludos. Y nos vemos hasta la vista. Saludos. Y recuerden. Sean el éxito. Porque yo... Soy el éxito. Soy el éxito. ¡Vámonos! 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 El salón. El Mandela. Parece que... Ah no. Está cerrado. ¡Vámonos! ¡Vámonos!